PECADOR PECADOR DULSE JESÚ Y FELIZ PARA SIEMPRE SERÁ Y VERDAD LE QUISIERES TENER A DIVINO SEÑOR AYARÁ DIGA ÉL, DIGA ÉL QUE TE ESPERA TU BUEN SALVADOR VEN A ÉL, VEN A ÉL QUE TE ESPERA TU BUEN SALVADOR VEN A ÉL, VEN A ÉL, VEN A ÉL QUE TE ESPERA TU BUEN SALVADOR VEN A ÉL, VEN A ÉL QUE TE ESPERA TU BUEN SALVADOR VEN A ÉL, VEN A ÉL VEN A ÉL, VEN A ÉL QUE TE ESPERA TU BUEN SALVADOR VEN A ÉL, VEN A ÉL QUE TE ESPERA TU BUEN SALVADOR VEN A ÉL, VEN A ÉL, VEN A ÉL Ven a Él, que te espera tu buen Salvador, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Al final de la forestación, de la forestación, allá viene Don Héctor. Ven Héctor, ya lo estamos detectando, no lo alcanzo a ver, se me volvió a perder, allá va a aparecer. El cabal está por la... Allá, allá mira, a ver. ¡Pero es Don Héctor! Aquí o en el amatón, allá. No sé a dónde, en el amatón. En el amatón. Ah, lo falta todavía, para arriba. Dios me guarde, con Dios me libre, Dios está lejos. Todavía hay que ir hasta allá, que el amaté. Bueno, pero bien, hay que hacerle frente, tenemos que ir. Así es de que si quieren ir a ver las alabanzas que estamos grabando, ahora pues, ahí vayan a Cristo del Camino, canal de YouTube. Vámonos para allá, para el amatón. Ahorita vamos. Tiene que haber sombra, y aquí está bonito, porque hay más, como más paisaje para allá. Hay que ir a ver allá, si está bonito allá, porque grabamos unas allá, y si no, los bajamos para acá. Bueno, pues, como les contaba, aquí andamos al norte de la forestación de hoja de sal. Jesús es mi salvador, y paz yo tengo en él, desde que le acepté nueva vida. Todo mal y enfermedad, en mi ser la quito, y para siempre seguro estoy en él. Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos permanece igual. Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos permanece igual. Los hombres pueden cambiar, cielo, tierra también. Pero Cristo no cambia, pero Cristo no cambia, pero Cristo nunca cambiará. Por los siglos permanece igual. Lo que Él no cambia, lo que Él no cambia, lo que Él ha hecho por mí, lo hará por ti también. Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos permanece igual. Música Amén.